¡Dos y tres! ¡Ruido! ¡Vivo y vela de la pista! ¡Vivo y vela de la pista! ¡Vivo y vela de la pista! ¡Aha! ¡Listo! ¡Franaca! ¡Vivo y vela de la pista! ¡Vivo y vela la pista! ¡Vivo y vela de la pista! ¡Vivo! Cambiamos el tema, DJ Morriboy Aquí viene la segunda rueda para verla ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! Ok, 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 turno para los jueces Bajan la música un poquito, Dolly Ok, tenéis que echarme una mano Contamos hasta tres y los jueces señalan al ganador Vamos, conmigo Una, dos y tres Se lleva Pipo y Fanaka Dos a cero